Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para el análisis de los temas más importantes en el día de hoy. Vamos a analizar nuestras noticias más importantes, pero antes les recordamos que el 30 de marzo hay tremendo evento con la doctora Amor Cecilia Alegría en Leyland. Llega a Leyland la doctora Amor en Solo para Mujeres. Conoce el lenguaje oculto de los hombres con la experta en temas del corazón, Cecilia Alegría, la doctora Amor. ¿Cómo hace un hombre para durante un año sin estar con su esposa al lado mantenerse fiel a ella? En su gira por el sureste de los Estados Unidos hace una parada en Leyland en un encuentro solo para mujeres. Las mujeres están mucho más dispuestas a perdonar esa infidelidad de una noche de copas, una noche loca que la infidelidad del enamoramiento. El sábado 30 de marzo a las 2 de la tarde trae a tus amigas y disfruta de una tarde de temas de mujeres, comida, entretenimiento y de una gran oportunidad para hacer nuevas amistades. Precio regular 40 dólares, pero si eres una de las primeras personas en comprar, solo pagas 20 dólares. Así que compra tu boleto ya, pues los espacios están limitados. Para boletos 407-984-7737 o visita www.evenbright.com o en el Facebook de Ritmo. Presentado por Lipson Payne Institute de la doctora Anadelia Hernández en Winter Heaven y la dentista Belkis Musaline Jones en Leyland, donde hablamos en español. Te lo trae el trompetista Magazine, Noticias Orlando y la emisora número 1 en eventos, Ritmo 99.9 y Ritmo 14.60. Bueno, continuamos con el análisis a esta hora. Inmediatamente comenzamos a analizar temas importantes y ahí voy a leer tres, cuatro o cinco titulares. Telemundo reportó la patrulla fronteriza detiene a más de 400 inmigrantes o 400 migrantes en cinco minutos en Texas. CNN reportó inmigrantes mexicanos mueren bajo custodia de la patrulla fronteriza. Es el cuarto caso similar en los últimos meses. La prensa de Honduras reporta Estados Unidos libera a familias inmigrantes por saturación de centros de detención. La opinión, el periódico Excelsior, escribe Estados Unidos libera a migrantes por falta de espacio en albergues. Mientras Mundo Hispánico escribe la migra detiene a más de 400 inmigrantes en menos de cinco minutos en el paso. Parece que la frontera está encendida, Carlos. ¿Qué te parece? Bueno, oye, detener 400 personas en cinco minutos, eso es más o menos de por cinco son treinta a 400 personas. Es más de una persona por segundo. Exacto, eso me imagino que lo agarraron a todos sin haberlos contado. El rápido es el que los contó en cinco minutos. Bueno, porque, pero lo que... Bueno, déjame decirte, la información, cuando me lo dice así es, para mí es como si lo hubieran acorralado. Sí. Como se hace con el ganado, lo acorralan en un corral y entonces ahí quedaron detenidos ahí. Porque para poder hacer eso tan rápidamente, pues la verdad es que es impresionante. Así es, y fíjate, uno en eso, cuando uno ve 400 arrestados en cinco minutos, por otra parte, estamos hablando de familias migrantes que han tenido que sacarlos de los centros de detención y de los centros de albergue, de los albergues. Y uno de momento dice, ok, ¿cuál es la estrategia detrás de todo esto, Carlos? O sea, ¿el presidente los está soltando para establecer y dejar claro de que sí hay una emergencia o cuál es la estrategia? Mira, estrategia no sé cuál puede ser, pero al mismo tiempo hay una noticia de ayer que el presidente pretende enviar mil empleados de Homeland Security, de FEMA, que se supone que se dedique a situaciones de huracanes y de ese tipo de inundaciones, mil de esas personas para que atiendan estos centros que están teniendo que devolver gente porque no tiene gente. Que no tiene gente para atenderlos. Para atenderlos. Así que lo que hay aquí es fundamentalmente una planificación verdaderamente flojísima. Oye, no se pueden detener, se detienen y hay que soltarlos porque no hay gente, no hay personal para que los cuida cuando están detenidos. esto es lo que te dice a ti es de lo que te hablas de improvisación. Sí. A menos, a menos que va a ser un poquito sospechoso de que esto es lo que están haciendo a nivel local para el presidente que de mal. Pero no, yo creo que esto es simplemente incompetencia. Bueno, o por otra parte, él no puede pedir más dinero si no demuestra que hay un issue. Que hay una emergencia. Claro, que hay una emergencia. Sí, entonces de momento es, bueno, imagínese, hemos tenido que soltar 400 personas que no sabemos si están con récord criminal porque no nos dan los recursos. Bueno, son miles de personas que han tenido que soltar. Esto pasa regularmente en el Paso, Texas. Sí. En el Paso, Texas, diariamente sueltan miles de personas. Bueno, y mira, mira este nivel. ¿Tú te acuerdas cuando tú estabas mostrando el ejemplo del Brexit de una casa que el cuarto del matrimonio está en un lado y el cuarto de los hijos está fuera fuera de Inglaterra? O sea. Fuera de Isla. Uno está en Irlanda del Norte y el otro está en la República de Irlanda. Exacto. Entonces, la misma manera pasa en Texas cuando una persona pisa el territorio americano, no lo pueden empujar hacia atrás, aunque esté a tres pies de distancia, a un metro de distancia. No lo pueden empujar hacia atrás. Le tienen que dar el debido proceso de ley. Ahí es que entra, lo llevan, lo fichan, si no hay espacio, lo sueltan, lo deja que viva en Texas ahí el tiempo en lo que se da la vista, buscan abogados, pueden pasar años, eso se da, Carlos. Pues claro que sí, tiene que darse, tiene que darse porque esa es la naturaleza de una frontera como la que tiene Estados Unidos con México, una frontera viva. No es una frontera en medio de un desierto el cual nadie puede cruzar. No es el desierto de Atacama. Claro. Y sí hay ciertas partes que son desérticas del desierto de Sonora que llega hasta Arizona, pero mira, casi toda la frontera de de Texas tiene ciudades grandes y ciudades pequeñas las cuales colindan con otras en México. Así mismo es. Bueno, señoras y señores, esto es Noticias Generaciones. Somos Rey Cruz y Carrochardón a esta hora analizando con ustedes.